muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el canal estamos en las cross leyes las partidas en el modo con rango con un guerrero que estoy probando con el que empezado a rankear me ha ido muy bien rango 5 a un rango 4 le tengo que hacer unos cambios que el meta está bastante agresivo me está gustando un poco y os lo voy a enseñar un poquito el llamado anti magia porque reniego de todas las acciones llevo dos solo y llevo a los sectarios de la mano marchita para perjudicar a los mazos más a los mazos que llevan acciones a los magos control a los magos mid range son todos magos lo que más perjudica arqueros también va bastante bien esta carta lo estaba llevando con enfoque mucho más de ciclar pero me estoy encontrando mucho agro en él en el juego entonces le echo unos cambios para tener un poco más de de aguante contra el agro y eso que llevo 19 profecías que deberíamos poder ganar en carrera de daño gracias a nuestros procesos un mazo muy potente bastante pega buenas castañas cuestión de daño pero con los mazos muy muy rápidos podemos incluso llega a sufrir un poquito entonces sino profecías con explorador arquera con cocodrilo con inicial círculo cartas más de corte agresivo protector su versatilidad es muy buena aquí esa guardia con profecía nos viene muy bien aliados poderosos tenemos muchísimo rojo guardián aporte amor cool más guardia con profecía mamut daño directo piromante de scaven que le acabo de incluir para nosotros para el agro nos va a venir muy bien esta carta sectario de la mano marchita y controla todas las acciones por tres un tres cuatro para sacar buenos intercambios la carta del mes el arquero por cuatro un tres tres guardia tenemos un punto de daño podemos eliminar cosas podemos romper apoyos está muy bien un par de batidas las únicas dos acciones del mazo por aquello de que son guardia con profecía compañía de caza de aela para tener algo de robo carna que el cielo oscuro indispensable aquí esta carta un par de ogres para tener más potencia contra control rift más agresividad dos silencios llevo invocadoras por culpa de los agros sino que pueden ir perfectamente un par de dragones de sangre para ir contra control sembrador venganza guardia con agresividad pura tres días para robar a que son inevitables y un par de gigantes beligerantes ganamos tempo 174 con perforación para intentar finiquitar vamos al lío vale contra un cruzado que están siendo bastante plaga los cruzados no me disgusta la mano la voy a quedar pero preferido un piromante pero bueno el cruzado va a ser agro cáncer con saqueadoras con los orcos con investigadores o captador con los instigadores de las narices mazos bastante pesaditos efectivamente tan pronto hablo en la emboscadora la emboscadora nos puede venir muy bien estoy lista para unirme al círculo y vamos a cambiar porque es capaz de tener un una batida de medianoche a medianoche no un una batida de exploración equivoco nos fastidiaría bastante la verdad vale bien no sé jugar esto voy a jugar por aquí por si hagas un club no realmente fue un error había que haber jugado aquí por la siguiente va a caer emboscadora bueno pues se juega algo grande reconstruiremos como eso para que vuelva a ser la que fue a ver que les parece alguien que sepa defenderse vale es una pena que no podemos sacar valor a la a la cazadora hay suficiente para todos putada que se mueran con sus falsos reyes bien hecho bien prefiero dejar la guardia decisión cuando me acaba de convencer pero casi prefiero la guardia y ya lo gigante va a ser el siguiente turno no sé que se ponga muy pesado agrediendo necesitamos la guardia si va a ser ya lo gigante en función de lo que juegue te mataré ahí mismo vale los nórdicos recuperarán sky me gustan las posibilidades bien 3 y 4 7 no vamos a ganar tempo bien hecho un mal augurio para ti debe haber cambiado ahí pero bueno no tengo prisa por cambiar que cambie él que si tarda un turno más en jugarla vale empieza a verse agobiado tenemos nueve daños estaba viendo agobiado para jugar los grupos de asalto por eso quise mantenerlos por eso que se intente mandar todo posible el sectario debemos proteger a la madre noche ha sido un honor por mí nuestro tío complicado esto evitamos que juegue a tir más otra para sacar estos vale lo normal es que juegue a tir aquí y con el piromante lo tenemos hecho o con el arquero vale me parece perfecto debemos proteger nuestra fortaleza un mal augurio para ti ganamos vale contra un mago de batalla está ahora momento agresión hasta 234 me vale saludos vamos a ser educados bien no me disgusta en este emparejamiento tener doble tejedora si es mago de batalla o sea mago de profecías perfecto sembrador tendría bien robar cuando antes un piromante yo era aventurero como tú proteged al heraldo si no cambias en este momento casi me alegraría que no cambiase estoy lista para unirme al círculo estoy lista para unirme al círculo no me pongas a prueba mi destino se ha cumplido vale pues aquí vamos a ir a carga de daño tenemos doble sembrador muy bien tenemos muchísimo daño aquí ahora mismo ahora que no tenga una otro destierro una una tejedora vale a ver qué les parece a alguien que sepa defenderse yo me pongas a prueba tu nante bien gracias siempre he obligado a cambiar una pena que le entra justo una guardia acaba de perder creo yo bonita exhibición me interesa pegar y jugar dos cartas por igual sí no 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 me voy a complicar la vida lo más mínimo eran 5 de daño 6 de daño los puede tener un momento si nos ahorramos vale ahora sí hemos ganado salvo que entre un destierro esto pinta bien que miedito la victoria es tuya segunda donde están un mensaje contra arquero vale me voy de rif o me quedo a rif es que puede ser furia puede ser trasgos contra furia pero a rif contra trasgos no bueno bueno ni tan mal por lo menos es curva 4 saludos de la ciénaga suerte para tu casa tuvo curva 4 ni una triste curva turno 2 3 no es mal que tenemos el anillo tengo una fobia que no os la podéis imaginar la fobia que tengo a esto vale bien perfecto mierda no perfecto no que está este brúan entre al ogrim se apromete arquero furia son los que más suelen abusar de los letales yo teniendo el yale me parece que va a ser arquero para proteger al ogrim que tenía que haber pegado primero vamos a pegar siempre primero a estas alturas debería estar ya bien acostumbrado el bosque no sufrirá más tu presencia que asco dan están en mi punto de mira vamos a sacarle valor a los yals vale iniciada emboscadora va a ser iniciada y batida seguramente la victoria es mía que fatiguitas como se dice en andalucía vamos a empezar a diversificar las calles ya estamos en turnos de furia el bosque es mi capa pesadilla eh es verdad solo tienes que darme un nombre matadlos a todos proteger al heraldo no me temes mortal no me temes mortal no me temes mortal esto se pone feo vale en fin caldeemos el ambiente un poco hay suficiente para todos ando continuamente con 10 cartas en mano caldeemos el ambiente un poco caldeemos el ambiente un poco a ver si me juega el triple y me río entonces vamos mi tiempo es oro te mataré ahí mismo no sé si esta ha sido de mejor jugada porque tiene intercambio por todos lados bueno después le le jugamos emboscadora de verdad eh solo tienes que darme un nombre que el caos se te lleve hay suficiente para todos cerrad las filas que no pase nadie pesada se está haciendo la partida no es nada personal si caigo volveré a que el caos se te lleve sus defensas caerán ¿quieres venir de cazador? tengo que jugar podría haberlo dejado ahí solo el aliado teniendo gigante después vale entonces vamos mi tiempo es oro Dios que horror que asco tío de verdad dan demasiado asco ya tengo su rastro ya tengo su rastro deja que pase con ti estoy sin cartas después de jugar dos de la sala ahí va la furia ahí va la furia para dar más asco con el collar estoy lista para unirme al círculo proteger al heraldo sus defensas caerán con todo creo que insuficiente pero una vez que hacen eso ya o sea que tenía el tercero para dar más asco tenía el tercero yo de verdad a veces es vomitivo la suerte que llegan a tener entonces vamos mi tiempo es oro a ver qué les parece a alguien que sepa defenderse bueno se intercambiar algo que nunca te lleven estas calles son mías el que faltaba si caiga si caiga volveré al gist como tendrá una furia en manos será partida no quieres venir de casa conmigo estas calles son mías no he podido entrar esto está acabado ahora tiene una carga tiene la furia pasa vale contra un mago no 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 es buena a veces estamos contra un tipo toques un tipo control contra un tipo toques no estaría mal haciendo piromante de mano parece que le está costando vale no me gusta la mano turno 2 turno 3 y turno 4 si podemos coger la iniciativa del daño para robar bien con esta mano casi mejor que son tokens si es un tipo tokens vale un tipo tokens no es un tipo midrange más bien a ver como podemos no hemos encontrado ningún mago midrange con este mazo a ver como vamos no juegues conmigo ten cuidado camarada bendícenos kai que podamos servirte con canapana vale es un mago midrange como el que os traje estilo que creo petamax te mataré ahí mismo a ver qué les parece alguien que sepa defenderse sus defensas caerán muy de un error viniendo a este lado creo yo salvo que quiera poner algo en como detrás como otro otro sanador es que esto es mucho daño que le va a entrar vale 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 estoy listo para un quieres venir de caja conmigo podría haber jugado green pero he querido sacarle valor a la compañera que si no es por va a ser complicado 4 8 11 13 4 8 11 13 no puedes huir así está escrito por nuestro servicio honramos a kain hay que intercambiar aquí mientras me quede aliento te mataré ahí mismo en este tío buena pinta resistiremos cueste lo que cueste no puedes huir esto lo tiene perdidísimo no lo siguiente no se me ocurre cómo poder resolver esto 7 11 14 16 20 de daño distraerlos un poco esto está ganado y ganamos vale pues hasta aquí como veis se porta bastante bien el mazo al no llevar no llevo tanto robo es una puta los mazos de control o sea ya estaba jugando antes otra versión sin el piromante y llevando el el orco este llevando dos copias entonces la capacidad de robo era superior se podría ajustar más ante control ya os dije quitando la emboscada jugando quizás quitando exploradora y dándole entrada a los dragones de sangre serían una buena carta contra control pero ahora que está bastante agro el meta pues así lo contenemos bastante bien sin ser un counter claro del agro pero como ves con las guardias piromantes las 19 profecías se puede aguantar bastante bien al agro y tenemos fuerza y daño suficiente como para ir a por los mazos de control salió mal ese arquero furia porque la verdad que salió muy bien la mano pero tenemos muchísima fuerza en gracias a cartas como lo green rift o sombrador de venganza bajamos por aquí un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo salió